...de prácticas que se mantienen vivas aquí en los vientos y que son chicos en el video. Ok maestro, muchas gracias. Aprovecho que nos estamos acá en el panel para la mandarle un saludo al maestro Maqui. ¡Se hay pañuelos! ¡Ve pañuelos! ¡Ve! ¡Se hay pañuelos! Con ese grupo, Nayib. Y ahora nos vamos a Darima porque tenemos a Daniela que está lista con Rosy Ayazú. Rosy, estamos listos. Ustedes no se imaginan los nervios que hay, tanto cuando van a tocar como cuando se paran aquí nuestros tres finalistas para recibir el benedicto que ya está en este escenario por parte del jurado. Rosy, comencemos por el mejor intérprete de Marimba de Chongo. De una vez, Dios mío. ¡Qué nervios! En este momento siempre de verdad uno lo eriza. Invitemos a nuestro alcalde de Santiago de Cali, nuestra secretaria de Cultura de Indigidio, nuestro subsecretario, Jamila Cortés y Julián Arteaga, para que hagan entrega del bombo golpeador en la modalidad de Marimba y cantos tradicionales. Efectivamente. ¿Qué le parece si comenzamos en la categoría individual como mejor intérprete de Marimba tradicional? Es para John Francisco Gallo de Pregones del Manglar. Un aplauso fuerte para él, por favor, para que venga a recibir este premio, este reconocimiento como mejor intérprete de Marimba tradicional. Y felicitaciones. Fuerte el aplauso para el maestro John Francisco Gallo y para Pregones del Manglar, que fue una agrupación que no clasificó a la final, pero nos acompañó y la dio toda. Desde Mosquera, Nariño. ¿Dónde está la gente de Nariño? Arriba la costa pacífica, Nariño. Arriba y aquí está presente. Llega el momento entonces de conocer a los ganadores en esta categoría de Marimba y cantos tradicionales también. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con el tercer lugar. ¿Lo decimos juntas? Sí, me parece. El tercer puesto en la modalidad de Marimba y cantos tradicionales es para... ¡Quilombo! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte el aplauso para esta maravillosa agrupación que nos puso a vibrar con sus cantos tradicionales desde Buenaventura. ¡Arriba Buenaventura! ¡Aplausos! Arriba este bello puerto de mar que hace presencia en el festival Petronio Álvarez y que se ha convertido en el epicentro también de la cultura de nuestro Pacífico Colombiano. Gracias a la agrupación Quilombo y felicitaciones por este reconocimiento, este premio. Bueno, Daniela, vámonos ya de inmediato porque ya yo estoy... Sé que todo el público... Estamos muy ansiosos por conocer el primer y segundo puesto en la categoría de Marimba y cantos tradicionales. Segundo puesto. Segundo puesto. Y este lugar es para... ¡Raíces Ancestrales! ¡Felicitaciones a Raíces Ancestrales! ¡Maravilloso trabajo de Raíces Ancestrales desde Coapi, Cauca! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Felicitaciones Raíces Ancestrales! Lo que quiere decir, por supuesto, que la agrupación de Mar y Río ocupa en el primer lugar. En esta modalidad de marimba y cantos tradicionales se ven las lágrimas. ¡Salen las lágrimas! ¡Fuerte el aplauso para de Mar y Río! Nuevos ganadores del bombo golpeador en la modalidad de marimba y cantos tradicionales 2024 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Para los tres finalistas, fuerte ese aplauso que se sienta. Se merecen todo el amor de este público hermoso del Petronio Álvarez porque definitivamente cada canto, cada golpe del bombo Rossi nos estremeció el corazón y nos recordó por qué es que debemos seguir abrazando y reconociendo las músicas tradicionales del Pacífico colombiano. Y no rendirnos, esa es la prueba de que sí se puede.